Liliana vive con sus padres, Luis y Leonor, y su hermana menor, Laura. Son una familia armoniosa. El padre trabaja en un almacén y la madre se ocupa de los quehaceres del hogar. Hasta que un día, Leonor se ve obligada a buscar trabajo, porque los ingresos de Luis no son suficientes para cubrir los gastos del hogar. Leonor inicia en su nuevo trabajo, pero a causa de su horario laboral, encarga a Liliana que cuando regrese de clases, cuide a su hermanita menor, porque la niñera solo está hasta mediodía. Adicionalmente, le pide colaboración con algunos quehaceres de la casa. Luego de algunas semanas, Liliana empieza a mostrarse un poco cansada y malhumorada. Su profesora se percata de la situación e indaga sobre lo que sucede. Liliana le comenta los cambios que han acontecido en su hogar en las últimas semanas. Ante ello, la docente le recomienda que dialogue con sus padres. Liliana se decide a hablar con sus padres y les hace ver cuán agotada está con todos los compromisos que debe cumplir. El colegio, las tareas, el cuidado de la hermanita, los quehaceres, situación que ha afectado su rendimiento académico y su vida social, aspectos que le molestan. Los padres se sorprenden y se disculpan por no haber notado cómo estaban afectando a su hija. Por esa razón, llegan a unos acuerdos para disminuir la carga. Ante las dificultades, todas las personas deben buscar ayuda para una resolución adecuada de conflictos. Alcaldía de Florida Blanca, Secretaría Local de Salud, Clínica Guane y Plan de Intervenciones Colectivas PIC.